Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, organizó su exitoso evento de encuentro de fans en solitario. El 14 de octubre, Tae-jung celebró su primer evento de reunión de fans después de debutar como solista en el Anfiteatro de la Paz al Aire Libre de la Universidad Kyung-he. El evento se llamó VICNIC, una combinación de V y Picnic. El lugar al aire libre y los segmentos de entretenimiento que Tae-jung preparó para interactuar con los fans hicieron que el evento fuera más agradable e íntimo que una típica reunión de fans. La reunión de fans duró más de dos horas y Tae-jung cautivó a la multitud con su impresionante apariencia y encantadora personalidad. Se sometió a tres cambios de vestimenta para los distintos segmentos del evento. Los fans habían estado anticipando la reunión de fans durante más de un mes, y vítores entusiastas recibieron a Tae-jung cuando subió al escenario. Yang Se-chan de Running Man fue el MC del evento. Aquí están los aspectos más destacados del evento de reunión de fans VICNIC de Tae-jung. 1. Un fan llamó la atención de Tae-jung al disfrazarse de Bart Simpson, un personaje de dibujos animados que le gusta. Ella reveló que se vistió así solo para ver a Tae-jung sonreír. 2. Tae-jung interpretó las canciones Love Me Again, Slow Dancing y For Us de su álbum debut La Jouber. Los fans cantaron felices con él. 3. Su compañero de banda, Jimin, hizo una aparición sorpresa como invitado. Jugó con los fans y cantó su canción a dúo con Tae-jung, Friends. 4. Tae-jung mostró su lado lindo cuando bailó diferentes canciones y jugó con los fans. 5. Tae-jung se mostró agradecido por el divertido día y agradeció a los fans que lo acompañaron en el escenario abrazando a cada uno de ellos. No hay duda de que esos afortunados fanáticos recordarán esto por el resto de sus vidas. 6. Cuando el espectáculo terminaba, Tae-jung se acercó a la multitud de fans y se sentó con ellos para tomar fotografías conmemorativas. 7. Los fanáticos sentados al lado de Tae-jung cuando él entró entre la multitud no podían creer su suerte al estar tan cerca de él. 7. El afecto de Tae-jung por sus fans brilló intensamente durante todo el evento, evidente en su meticulosa atención a los detalles y las deliciosas sorpresas que había planeado cuidadosamente. 8. El evento fue único y memorable que los fanáticos recordarán con cariño durante mucho tiempo. 9. El evento fue único y memorable que los fanáticos recordarán con cariño durante mucho tiempo. 9. El evento fue único y memorable que los fanáticos recordarán con cariño durante mucho tiempo.